yo soy por y mire y estamos en un nuevo vídeo y bueno chicos hoy estoy muy pero que muy contento ya que hoy les tengo a traer mi primer pack jefe y bueno no es jefe x como tal pero es gfx de clash royale evidentemente sabes contiene renders contiene background tiene muchísimas cosas que te puede decir tanto como para aventuras como para diseños y escales y diseños de clash royale este pack yo creo que está muy muy completo mira vamos a ver les voy a mostrar más o menos las propiedades que tiene y ahorita que les termine explicar más o menos todo pues les voy a pasar una especie de cámara rápida en el que voy a mostrar casi todas si no mostras pues algunas imágenes no pero yo creo que les voy a mostrar todas las imágenes en cámara rápida así que bueno este pack contiene 302 archivos en 11 carpetas los dividí por carpetas unos son renders otros son cofres y diferentes cosas no eso ahorita se los voy a mostrar el tamaño del pack es de 184.64 digo 65 megabytes no es algo que pese mucho pero aunque parezca poco el peso está muy pero que muy completo el pack ya les digo yo y yo creo que es uno de los mejores sino si no es el mejor uno de los mejores packs ya que está actualizado a la fecha de hoy porque contiene los nuevos cofres de contiene el nuevo cofre de elección el o sea obviamente el png del nuevo cofre de elección contiene las nuevas cartas que han salieron hace poco en la nueva actualización de clash royale o sea este este pack está actualizado obviamente no todas las imágenes las saqué yo de las fui recopilando no este este pack es una recopilación de diferentes packs que yo he ido descargando a lo largo de todo lo que llevo y he junto las mejores imágenes las mejores backgrounds los mejor de todo y lo he acoplado en un pack super mega grande así que bueno vamos a comenzar a entrar por el pack como pueden ver pues el pack es ahí dice que pack por mí o sea es pack mega pack de clash royale power gamer 87 evidentemente y nosotros vamos a entrar aquí al pack y como pueden ver está dividido en ocho carpetas están las arenas de las cartas los cofres los fondos estos son los fondos de acá estos son los fondos los fondos son estos también tengo los objetos que son estos de acá los objetos y los renders ok obviamente como digo aquí pues ya están las 11 arenas ok está desde la arena de entrenamiento hasta la arena 11 que vendría siendo la nueva arena legendaria ok así que yo creo que esto es uno de los packs más completos ok aquí en cartas legendarias igual ya tengo añadida la bandida y la bruja ok la bruja oscura así que yo creo que este es un pack de los mejores y yo creo que es uno de los más rápidos en salir después de la actualización ya que pues está actualizado no cartas especiales pues de cartas especiales nada más han metido el hechicio de curación que igual acá está el hechicio de curación y también está en cartas épicas creo que había metido una carta épica no me acuerdo a no era una carta común aquí está el los los murciélagos estos de mierda y así que es un pack bastante bastante completo como pueden ver pues tienen las cartas tienen cofres igual está el nuevo cofre que vendría siendo este cofre de acá el cofre de de elección luego también están muchísimos fondos como es que son muchísimos fondos que puedes utilizar tiene objetos que bueno son cosas apartes igual tienen aquí estos estos logos de acá de acá son las ligas como pueden ver dice campeón campeones combatientes combatientes son los que más les y esas son las ligas no se la verdad es que es un es uno bastante bastante completo y aquí en las renders pues son muchísimas renders que puedes utilizar así que bueno ahorita voy a proceder a pasarles todo en cámara rápida quiero recordarles que este pack va a ser el va a estar en un link de mega porque yo sé que mucha gente no le gusta los links de megas más que nada porque no se quieren descargar la aplicación o para que no ocupe espacio pero desde los links de media fire existe una posibilidad de que se caigan así que yo por eso les voy a poner este pack en el link de mega la verdad es que yo se los recomiendo o sea este es un muy buen pack así que si aunque no se quieren descargar la aplicación de mega yo creo que vale muchísimo la pena que se descarguen más que nada para descargar este pack ya que yo creo que es muy muy bueno así que pues nada en la descripción estará todo así que ahora si les voy a mostrar en cámara rápida todas o al menos algunas imágenes de este pack así que bueno nos vemos en un próximo vídeo yo soy polémico hasta la próxima un besazo y adiós el club es el mejor lugar para encontrar los lovers de la bar es donde yo voy me y mis amigos at the table doing shots triple fast and then we talk slow come over and start up a conversation with just me and trust me i'll give it a chance bounce my hands stop and the man on the jukebox and then we start to dance and now singing like girl you know i want your love the love was handy for somebody like me i'm coming now follow my lead i may be crazy don't mind me say boy let's not talk to mine drop on my waist and put that body on me i'm coming now follow my lead i'm coming now follow my lead mmm i'm in love with the shape of you with pitch and pull like a nightmare dude but where my heart is falling too i'm in love with your body last night you were in my room and now my bedsheets smell like you baby discover something brand new i'm in love with your body i'm in love with your body i'm in love with your body all the other kids with the pump that kiss is better i'm better now around my head all the other kids with the pump that kiss